¡Hola Corazones! Hoy os traigo un vídeo de compritas, la primera parte de Amazon y de Aliexpress. Os enseño. De Amazon, el miércoles día 11 de julio, estas son compras viejas de junio y julio, que hacían un descuento de lo que compraba. Era como si fuera el viernes negro, pero creo que cayó. Encontré estos clips que me encantaron. Trae esta carita aquí, que son de música. A ver. Veis. 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 Bueno, son esos cuatro modelos que hay ahí. un piano, una trompeta una guitarra y esto no sé si va así o así pues esto creo que hay 20 ahora no me acuerdo bueno, sí creo que hay 20 me ha costado 1,90 también me pedí estos dos troqueles para hacer flores no los he estrenado así que no sé cómo van y me costaron 2,10 también estos post-its ya tenía pero bueno los pedí porque estaban de oferta 0,53 me costaron esta bolsita no se llama neceser o portalápices algo así es de tela por dentro y por fuera y también estaba de oferta a 76 céntimos sí, el 11 de julio fue que me ha apuntado la fecha no se me olvidara pues eso estaba de oferta y me lo cogí bien al colchadito y por último de Amazon me pedí estos 10 washi tape que me costaron un 0,98 y son estos colores no son de los que venden en aliexpress no es de otro material estos estos pegan más los de aliexpress son como un papel y no pegan nada porque yo los tengo y no pegan nada y ahora viene pues parte de aliexpress me pedí esta cinta termoadhesiva que yo pensé que era una cinta pero resulta que es mirada no me acuerdo para qué la pedí porque esta la pedí al principio de junio me costó 1,13 estas letras de maderitas creo que van 100 y me costaron 1,18 son así chiquitinas ahora lo veo son así vocales poquitas vocales como siempre las AES se me están acabando ay y esto me vino también y no sé la verdad si alguien sabe porque esté el tercero que me mandan no sé no sé qué significa por favor me lo dejan aquí aquí abajo pedí otra pincel con depósito de agua este tamaño ya lo tengo pero bueno nunca sale más y como me han gustado un montón me pedí otro y este me ha costado 0,89 me pedí estas cintas de doble cara me costaron 1,47 las pedí porque son así como no son para pegar fotos y eso 5 pues estaba muy bien así finito para por ejemplo hacer una tarjeta hueso tenía que pegar cositas estrechitas lo que no me gusta el olor que trae madre mía he pedido estos 3 washi tapes este de piña ya lo habéis visto en el en el midori este me costó un euro este 1,28 que este no lo he abierto hay diferentes frutas 2,28 trae carambola, piña, limón, coco, melocotón, y no sé, hay una fruta que no coma, o granada, creo que es una granada esta, y aquí de este sitio me regalaron este celo, es el único regalito que he recibido en el tiempo que llevo comprando, puse ahí para acordar, pero bueno, no está de mal, este son de, me costó 1,81 y son de cactus, luego me pedí un par de carpetas, esta de corazones y está como de flores y eso, esta me costó 1,23 y esta 1,22, esta cosa voy a enseñar porque está muy bonita, veis, qué cosa más linda, tiene bastante relieve, así que, seguro que quiere cosas chulas con ella, luego me pedí un stencil, este, de, no sé si se ve bien con esto, no se ve bien, bueno, vino con este trozo de cartulina texturizada, y este, yo pedí dos, y me ha venido otro, de repetido, 65 céntimos cada uno, bueno, este yo no me acuerdo de pagarlo, eh, tenía así los tres, lo mejor es un regalito, también me pedí este que lo recomendaba Gloria, como para los de Tiger, no tenía del cero, pues me lo he pedido, este es el cero, y me costó 1,04, después me acordé que lo podía haber pedido a negro, del cero también, podía elegir blanco o negro, y así pues combinaba con los rotuladores de Tiger, pero bueno, da igual, luego me pedí estos stencils que yo pensé que eran más pequeños, pero veis, lo enorme que son, miden 26 x 13 cm, y os voy a enseñar, ah, me costaron 1,70, y vienen, 1,2, vienen 5, este, a ver, no se ve bien, son de edificios, esto debe ser de Nueva York, ni me suena así, eh, 22, no sé, ya no estoy segura este que no sé de dónde es este que trae la torre Eiffel la estatua de la libertad esto es el templo en China molino y esto no sé, no sé qué es este la torre inclinada de Pisa este ese que es de Roma entonces creo que Moscú y este la verdad no sé pues como son para los pasteles pues se ve que vienen vienen así de ese tamaño bueno yo buscaba solamente pues este pero ya que venían todos por ese precio pues no nos vamos a encarar bueno corazones hasta aquí las compras porque lo otro que me queda son troqueles y sellos sí pero qué decís ellos y eso ya pues no lo sé la semana que viene me imagino que haré el vídeo porque el jueves me voy me voy a Promista con los moteros Valencia bueno pertenece a la provincia de Valencia y bueno pues a lo mejor cuando venga pues hago el otro vídeo bueno corazones deciros que soy Vicente Scrap os quiero un montón un montón un montón que paséis buenas vacaciones y que nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto besitos con los moteros